He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La vida vieja Ya la he dejado La vida vieja Ya la he dejado La vida vieja Ya la he dejado No vuelvo atrás No vuelvo atrás Ahora me dicen El aleluya Ahora me dicen El aleluya Ahora me dicen El aleluya No vuelvo atrás No vuelvo atrás Esclavo fui del pecado Mas Jesús me libertó Esclavo fui del pecado Mas Jesús me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Esclavo fui del pecado Mas Jesús me libertó Me libertó Mas Jesús me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Ven 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 Espíritu Ven 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 Apodérate de mi Ven 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 Apodérate de mi Apodérate Apodérate de mi La Paz de Dios Desde el Estoy Sabal Gracias por ver el video Gracias por ver el video